Gente, Edmundo González subió a sus redes sociales una carta que para mí, ojo, para mí, es una despedida de la escena política y vamos a analizar solo dos fragmentos, pero antes quiero que escuchen esta frase, oído al tambor, o sea, oído al tambor en el juego del ajedrez salvas al rey y la reina sale a jugar el juego lo digo porque no quiero desesperanza entre los venezolanos, hay que tener confianza y hay que tener en cuenta que estamos contra un régimen que está haciendo todo para quedarse en el poder cabe destacar que hay muchos que comentan que Edmundo González fue un cobarde porque se fue y supuestamente lo dejó solo a ellos, y yo pregunto algo en serio los llaman cobarde, en serio, los están llevando cobarde cuando los cobardes son otros ya que no salen a la calle a protestar, a defender su derecho y la única manera que se puede sacar a Maduro es saliendo a un estallido social pero no lo van a hacer, porque saben que pueden ir presos o desvividos por el régimen ahora pregunto, ¿quién carajo es más cobarde? ¿ustedes o él que justamente salió? ¡por eso mismo! pero de todas maneras mi gente, esperen esta semana, a final de semana habrá sorpresa, pero sigamos en la carta Edmundo González, tras asilarse en España dijo que quiere expresar su gratitud infinita a quienes lo han apoyado en Venezuela y en el mundo, y especialmente a su familia con esto para mí, mi gente, me da a pensar que tiene presiones pero no políticas, sino familiares que le exigieron retirarse y por otro lado, Edmundo González dijo que quiere reivindicar el trabajo y el esfuerzo de María Corina Machado quien lideró este proceso electoral y de la plataforma editoria por su trabajo y empeño que muchísimas gracias o sea, en pocas palabras, dejó el camino libre para que supuestamente o realmente la que es líder triunfe en este proceso de la libertad por Venezuela así o más claro el que entendió, entendió y el que no acá o acá críticas, opiniones y conclusiones no se les olvide compartir, comentar suscribirse bendiciones y éxito